Sácalo, la patera, patera, sácalo, la patera, patera, sácalo Se llama las caderas, las viejisísimas, pero con sabor Hoy, en un, dos, tres, cuatro Ahora estoy en el parque Profesor Eduardo Baterrama La nueva generación no la conoce Quiero que bailes mi tumba, baila, baila, baila mi tumba Tienes que jugar en tu cuerpo, al ritmo de lo que tengo Quiero que si no bailes mi tumba, para que lo vuelva con esa basura Tienes que jugar con el gozo, tienes que dar un sabroso Vamos afolgkar, vamos a participating El gozo, los doy requieren, el tiempo Y boys, la patera, patera, sácalo La patheira, patera, sácalo La patera, patera, sácalo La patera, 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 sácalo Eravá, patera, patera, sácalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!